Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Tocayo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué dices? Cuéntanos un poquito, ¿de qué se trata el videíto que han lanzado? Es un video donde se muestra cómo un voluntario o un joven que tiene una página en Facebook, que tiene contacto en las redes, se involucra con el techo a través de la información que se comparte en las redes. Esa parte es importante, el compartir lo que hace un techo para mi país. Ahora hablábamos fuera micrófono del tema de construir, construir las casas a la gente y en los sitios donde más se necesita. Pero un techo para mi país no se queda, que es necesario también, obviamente, construir casas, sino que el trabajo de un techo para mi país va un poco más allá de eso. De todas maneras. Después nosotros tenemos un plan de intervención que está separando dos etapas. La primera es la construcción de viviendas, que es lo que la mayoría de personas conocen. Que, por ejemplo, cada semana anterior hemos construido 60 casas en San Juan de Lurigancho, en Villa María, en Puente Piedra y en Ventanilla. 60 casas. ¿Cuánto demora construir una casa y cuánta gente se necesita para construir una casa? Bueno, una casa se construye en dos días. Fácil se puede construir hasta en un día. Me entiende la puncha. Si lo hago yo, si lo hago yo, ¿no? Si lo hago yo solo, ya no puedo seguir. Pero, con unas 4 o 5 personas. ¿4 o 5 personas en dos días? ¿Qué maña? O sea, lo hacemos con más. Hay más personas en cada día, ahí son como 8 o 10 y se construye pausado. Y han aprovechado este feriado largo para hacer 60 jatos. O sea, un huevo de gente chambeando. Impresionante. Pero ahí no queda la cuestión. Hay un proyecto también continuo. Claro. Después de la construcción, un voluntario de techo puede involucrarse en trabajar continuamente en el asentamiento de lo que se llama la mesa de trabajo. ¿No? La mesa de trabajo es un espacio que se crea entre el voluntario, o sea, entre el techo y la comunidad para poder desarrollar planes que vayan a ayudar al desarrollo de toda la comunidad. No solamente esas familias con las que se construyen, ¿no? Así es. Entre los voluntarios y la comunidad. Hablamos también, por ejemplo, mucha gente se une a un techo para el país que viene de distintas áreas y experiencias, ¿no? Hay gente que estudia, por ejemplo, educación, gente que estudia arquitectura, gente que estudia economía, finanzas, y de repente también, no sé, pues estudia algo relacionado al deporte. Entonces, vienes con tu área de interés y te sientas en la mesa de trabajo. La puedes aplicar. Claro. Tú, por ejemplo, nos contabas que estás implementando. Sí, yo tengo una mesa de trabajo en San Juan de Miraflores. Sí. En el mismo otro progreso. Sí. Yo estudio arquitectura. Pero mi mesa de trabajo, o sea, mi rol en la mesa de trabajo es más o menos guiar el desarrollo de los planes que se pueden involucrar en la mesa de trabajo. Man, correcto. Hay diferentes, o sea, el techo ofrece diferentes planes a partir de lo que los voluntarios tienen, ¿no? De los voluntarios que tienen. Atención, gente que estudia en las universidades, escuche esto. Está el plan urbano, que por ejemplo, un ingeniero civil, un arquitecto nos puede ayudar a desarrollar planes de infraestructura para los asentamientos, escaleras, muros de contención, en parques, cosas así. Está el plan de microcréditos, ¿no? Para administradores o economistas. El plan de educación, el plan de capacitación en oficios. Y así diferentes planes que van a atacar diferentes problemas que engloban a la pobreza, ¿no? Y definitivamente son puntos de contacto importantes entre, digamos, una parte de la sociedad con bastante necesidad y otra parte que esas necesidades de repente ya las tiene cubiertas y que puede donar parte de su tiempo, su trabajo y sus conocimientos en pro de ese. Entonces, ese es el punto de contacto que la sociedad en el Perú necesita. Sí, exacto. Por ejemplo, yo, o sea... ¿Qué estás haciendo tú? Yo tengo... ¿Qué estoy haciendo yo en tu mesa de trabajo? No, en tu mesa de trabajo. Ah, ahorita estamos desarrollando nosotros un proyecto de un club de lectura, ¿sí? Donde vamos a hacer... La idea es conseguir un montón de donaciones de libros, hacer un banco de libros, una especie de biblioteca en el local comunal y poder generar a partir de eso, a partir del club de lectura, una cultura de lectura en el asentamiento, ¿no? Hacer un plan específico para niños, un plan para adultos, para jóvenes. ¿Cuál congresista? ¿A que tenía 3.000 libros? ¿Te acuerdas? Su biblioteca valorada en 2 millones de dólares. Ah, ¿verdad? Está bien. Son cosas puntuales como esa, ¿no? Cosas puntuales como... Pero tú, ¿cómo puedes participar? De repente no tienes que asumir el voluntariado, pero sí puedes asumir la tarea de informar y compartir el trabajo que hace Comparte... Perdón, este... Un Techo para mi País. ¿Cómo se puede hacer eso? En las páginas de Facebook, que es Un Techo para mi País Perú, y a través de Twitter también, que es arrobauntecho, rayita bajo P. Sí. Arrobauntecho, rayita bajo P. Nosotros estamos posteando constantemente, en Twitter estamos fluyendo todo el tiempo información, y en el texto también actualizando las cosas que hacemos, ya sea en lo que es habilitación social o en las construcciones, y la idea es poder compartir esa información, o sea, que uno se involucre en el trabajo del techo para actuar y compartir. Así es, Comparte un Techo. Es un hashtag que estamos usando ahora para la campaña, Comparte un Techo. El hashtag es un tema de Twitter, evidentemente, pero puedes... Entra Facebook, ¿cuál es el Facebook de...? Un Techo para mi País, guión Perú. Un Techo para mi País, guión Perú. Ahí, compártelo a tu red de amigos en Facebook, compártelo. Oye, este es el trabajo que está haciendo Un Techo para mi País. De ahí puedes apoyar, si quieres, entrando al voluntariado, compartiendo tus conocimientos, tu tiempo, tu esfuerzo. Dentro de esa campaña va a estar todavía, y de hecho, bueno, ya tiene cuánto tiempo Un Techo para mi País. Ya tiene, aquí en el Perú es desde 2005. Desde el 2005, mucha gente ya ha pasado por ahí, y hay gente, lo bacán que también hablamos, mucha gente también se queda, se queda a chambear ahí. ¿Algo más? No sé, ¿algo momento nos olvidamos? Bueno, para cerrar, así. Nada, que se involucren, que realmente, o sea, yo, a mí me gustaría ver que los jóvenes como yo, o sea, de mi edad, que están de mi generación, realmente... ¿Cuántos años tienes? Veinte. Veinte. Realmente... ¿Estás con flaca? No. Pero, ya ves, pues, darte un número de teléfono también. Pero, nada, que los jóvenes de mi edad realmente se involucren, y que están en la posición como la mía, donde tenemos un montón de posibilidades, realmente, o sea, que estamos estudiando en la universidad, que tenemos la posibilidad de poder educarnos, que realmente, o sea, utilicemos esas oportunidades como una red, y empezamos a partir de las oportunidades a generar más oportunidades, ¿no? Espectacular, se comparte... Eso son muy bien bajas. No, sí, se comparte, esto... Las redes se van haciendo cada vez más grandes y se extiende la solidaridad por todo el país. Un país que necesita, en vez de desunirse, estar justamente unidos. Y eso, a través de las redes. Y redes que muchas veces son invisibles, es para lo demás. Sí, sí, sí. Y un país... Pero funcan, funcan. Un país que, una vez más, los jóvenes demuestran que saben un poquito más que los viejos. Así es. Son las hoyos de la mañana con 27 minutos, hoyos con 27. ¡Suscríbete! Gracias.